De la manga rosa Bien delicada, hay carne de caillú Saliva dulce, dulce miel de lujú Linda morena, fruta de la temporana Jugo de caña callana, ven a disfrutar Linda morena, fruta de la temporana Jugo de caña callana, puedes disfrutar Morena, tropicana, yo quiero tu sabor Ay, 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 morena, tropicana Yo quiero tu sabor Ay, 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 en la manga rosa Quiero y gusto el sur Melón maduro, sapatí, jugoso Y a bótica va tu mirar lo oscuro Beso amado de un bucayá Bien delicada, hay carne de caillú Saliva dulce, dulce miel de lujú Linda morena, fruta de la temporana Jugo de caña callana, ven a disfrutar Linda morena, fruta de la temporana Jugo de caña callana, puedes disfrutar Morena, tropicana, yo quiero tu sabor Ay, 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 morena, tropicana Yo quiero tu sabor Ay, 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 ay Música Música Morena, tropicana, yo quiero tu sabor Ay, 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 morena, tropicana Yo quiero tu sabor Ay, 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 en la manga rosa Quiero y gusto el sur Melón maduro, sapatí, jugoso Música 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 Morena, fruta de la temporana Jugo de caña callana, ven a disfrutar Linda morena, fruta de la temporada Jugo de caña callana, puedes disfrutar Morena, tropicana, yo quiero tu sabor Ay, 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 morena, tropicana Yo quiero tu sabor Ay, 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 oh Morena, tropicana, yo quiero tu sabor Ay, 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 morena, tropicana Yo quiero tu sabor Ay, 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 morena, tropicana ¡Gracias!